hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy queremos hablarles acerca de la última actualización del MIUI 12.5.6.0 versión estable en el caso en este caso vamos a hablar de un teléfono xiaomi redmi 9 versión global de 64 gigas de almacenamiento y 4 gigas de memoria ram esta actualización nos llegó hace un día y medio a nuestro a nuestros terminales móviles manejamos dos que son similares y hemos descubierto errores en esta actualización errores que verdaderamente o sea limitan la funcionalidad del teléfono diría yo porque porque por ejemplo el actualizador de aplicaciones del sistema si le damos por ejemplo vamos a aprender acá los datos móviles si le damos a ese actualizador apaguemos a que esta parte le voy a darle a que actualizar que estaba apagado vamos a darle actualizar o salimos esta es una reacción lo notan mira si vuelvo y le doy por ejemplo ahí tengo internet noten lo que pasa se va a quedar pegado no funciona en ningún momento se queda pegado y el caso es de que el actualizador de aplicaciones es importante porque ahí es donde se actualizan las aplicaciones del sistema e igualmente se actualiza el instalador de paquetes cuando por ejemplo nos llega alguna actualización el sistema puede actualizarse automáticamente para aceptarla o mejorar pero en este caso está totalmente paralizada y normalmente sale un letrero con un error que dice esperar aceptar o a veces hasta cerrar o automáticamente el sistema no saca porque no funciona no está funcionando el actualizador de las aplicaciones o del sistema directo del terminal móvil después de esta aplicación de esta actualización entonces nota si yo doy atrás no funciona no va a funcionar no hace nada el teléfono es como si se quedara brickeado el teléfono mira le estoy dando atrás tampoco funciona no funciona si doy atrás o sea el teléfono se queda no tener letrero no sé si de pronto lo pueden ver dice esperar aceptar entonces voy a darle aceptar y me saca del sistema lo notan ese es uno de los errores que hemos notado otro error que hemos notado es el rendimiento del terminal móvil hemos descubierto de que el rendimiento ha bajado no tiene el mismo rendimiento que con la versión 12.5.5 esta versión 0.6 bajó el rendimiento eso lo podemos percibir en el terminal móvil al hacer algunas funciones con algunas aplicaciones entonces aunque fue un parche de seguridad la actualización no sé qué mejoras tendría pero afecta un poco el rendimiento y el actualizador de aplicaciones del sistema qué más hemos encontrado bueno en el caso del rendimiento de la batería si hemos notado de que la batería está durando más para este momento nuestro teléfono normalmente debería tener 60% hemos hecho cálculos tendría 60% con las actividades diarias pero noten de que está en 74% entonces si hemos notado de que la batería se ha estirado un poquito pero si se ha sacrificado el rendimiento y el actualizador de aplicaciones no sabemos qué otras consecuencias haya tenido esta actualización poco a poco vamos a ir descubriéndolas y por eso les agradecemos que en los comentarios ustedes puedan mencionarnos qué han encontrado en sus teléfonos que los haya afectado para sí mismo tenerlo en cuenta no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc a nuestro canal y y